¡Mate! ¡Ah, sí, maestro! ¡Un momento! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? ¡Ven acá! ¿A dónde te crees que vas? ¿No te estás olvidando de algo? ¡De las reglas, de las reglas! ¡Este es tu momento! ¡Sos el héroe! ¡Está todo el mundo mirándote! ¡Caminá lento! ¡Cámara lenta! ¡Eso! ¡Más lento! ¡Más lento! ¡Mirá cómo la gente hace! ¡Oh! ¡Oh, qué lindo es! ¡Ay, eh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!